La Federación de la Tupacatar y de la 20 provincia de La Paz el día de hoy se van a movilizar hacia el centro paseño exigiendo la liberación de los cuatro detenidos. Hay cuatro detenidos que han sido injustamente detenidos por la policía. También están exigiendo que la policía se retire de su sede sindical. Entonces hoy la marcha va a llegar sí o sí al centro paseño. Han dejado claro que esta marcha es totalmente pacífica. Hoy también vamos a ver ya existe movimiento policial en la avenida Juan Pablo II de la Ciudad del Alto. Gracias, informaciones. Desde la Federación de la Tupacatar y de la Paz se concentra para poder realizar una marcha de protesta rumbo a la ciudad de La Paz como ustedes pueden observar. Ahí está la Federación Tupacatar y ya preparándose para iniciar con esta marcha de protesta. En esta oportunidad nos encontramos con Juan Enrique Mamani, ejecutivo de la provincia de Umasuyos, Ponchos Rojos. Don Enrique, por favor, se está ya iniciando. Se está realizando una breve organización para la marcha importante que se realizará esta jornada, pedidos de reivindicación, entre ellos la liberación de sus detenidos. Bien, hermanos, hermanos de la prensa, en primer lugar, mandamos un saludo revolucionario. Asimismo, el día de hoy nos hemos constituido en esta Cruz Papal. Asimismo, el día de hoy las ven trabajando con una marcha contundente hacia la ciudad de La Paz. Nuestro pliego petitorio, nuestro pedido es que exigimos, en primer lugar, la liberación de nuestros hermanos detenidos. Asimismo, la anulación de la sentencia de estos hermanos. Nosotros tenemos derecho a bloquear, a protestar. Asimismo, también exigimos la devolución de nuestra sede. También exigimos de que nuestro congreso departamental debe ser respetado. Y como provincia de Umasuyos, Ponchos Rojos, también exigimos la estabilidad económica y la estabilidad de la canasta familiar, hermano. ¿Ustedes lucharán por recuperar el asunto en la segunda vez? Más al contrario, nosotros el día de hoy estamos bajando con una marcha pacífica. No es una marcha... Nosotros el día de hoy vamos a bajar de manera contundente, pero con una marcha pacífica, hermanos. En este sentido, ¿cuántos días cumplen ustedes? ¿Hay detenidos, no? ¿Cuántos son los detenidos? A ver, son cuatro hermanos detenidos y hasta el día de ayer hemos cumplido ocho días de bloqueo. Bueno, entonces, este noveno día estamos bajando con una marcha contundente hacia la ciudad de La Paz para que nosotros exigimos que nuestros hermanos que han sido sentenciados tienen que ser anulados esa sentencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos derecho a bloquear, tenemos derecho a reivindicarnos. Nosotros podemos movilizarnos. Entonces, eso no es inconstitucional. Más al contrario, es constitucional moverse, movilizarse, reclamar, protestar. Pero nosotros siempre hemos tenido esta manera de protesta, con bloqueos, con marchas. Pero el día de hoy estamos bajando con una marcha pacífica. Aquí no estamos bajando a provocar. Pero, sin embargo, pareciera que hay personas que lo quieren tergiversar, esta marcha pacífica, hermanos. ¿No van a ir a tomar las elecciones de la federación? Eso, hermanos, nosotros exigimos que se retire la policía boliviana y así mismo exigimos que tienen que retirarse la policía. Porque esta sede de las 20 provincias no es del gobierno, no es de la policía. Esta sede es de las 20 provincias. Como es de las 20 provincias, nosotros tenemos derecho a ingresar, a salir y entrar. O sea, ellos no son nadie para adueñarse o para estar desguardando nuestras sedes de las 20 provincias, hermanos. ¿Pero entera quiénes son las personas reunidas? ¿Qué ha sido? ¿Cuántos nombres y cuántos son? A ver, en este momento los nombres completos no los tengo, pero son cuatro hermanos. Un hermano de Camacho, tres de los Andes. Entonces, nosotros exigimos que estos hermanos queden en libertad. Necesitamos la anulación de la sentencia ejecutoriada. Nosotros exigimos que estos hermanos sean libres. También exigimos que la de Nenos de Puebla, nuestra sede de las 20 provincias, hermanos. Por esa razón, el día de hoy estamos bajando con una marcha pacífica, hermanos. ¿A raíz de qué fueron detenidos? Si nos reiteran y nos recuerdan, por favor. Nuestros hermanos han sido detenidos por protestar, por reivindicarse, por bloquear. Bloquear, marchar, es una manera de protesta para hacernos escuchar con este gobierno central. Porque, más o al contrario, este gobierno no nos escucha, no nos hace caso. Pareciera que no le interesamos, pero cuando nosotros bajamos con una marcha de protesta, lo que hace es gasificar. Entonces, este no es un gobierno del pueblo. Por esa razón, el día de hoy venimos a exigir la liberación de nuestros hermanos y exigimos la anulación de esta sentencia de estos cuatro hermanos. También pedimos que nos devuelvan nuestra sede de las 20 provincias. Pero hacemos conocer al gobierno central en este momento de que esta marcha es netamente pacífica. Nosotros no estamos bajando a provocar, no estamos bajando con violencia, hermanos. ¿Pero todo en qué inicia? ¿Cuál es la preocupación fundamental por el que determinado movilizarse, bloquear? Nosotros, en primer lugar, vemos y exigimos la estabilidad de la canasta familiar, exigimos la estabilidad de los combustibles, exigimos la estabilidad de la economía. También exigimos que este gobierno tiene que respetar nuestros congresos ordinarios, tanto provincial, departamental, nacional, inclusive de centrales agrarios. Porque, ¿qué es lo que han hecho? Han manoseado nuestro congreso, no han respetado nuestro congreso, nos han metido con un golpe sindical. Pero nosotros exigimos y queremos que respete y tienen que respetar a nuestro congreso. Entonces, por esa razón, nosotros el día de hoy estamos exigiendo la devolución de nuestra sede. Asimismo, exigimos la liberación de estos cuatro hermanos que han sido sentenciados. Esa sentencia tiene que anularse. Asimismo, exigimos la estabilidad de la canasta familiar, la estabilidad de los combustibles, la estabilidad de la economía nacional. También bajamos el día de hoy con una marcha contundente, de manera pacífica. Nosotros no estamos provocando a nadie. Nosotros estamos bajando con una protesta pacífica. Eso es todo, hermanos. Mi nombre, hermanos, es Enrique Mamani Kandori, ejecutivo provincial de Los Poncho Sox. ¿No tiene enfrentamiento? La SEL está acercada ya de policías. ¿No tiene enfrentamiento? Bien, más al contrario, las 20 provincias siempre hemos salido a las calles, pero nosotros no tenemos miedo a que nos gasifiquen, ¿por qué? Porque nosotros en este momento estamos bajando con una marcha pacífica. Nosotros no estamos bajando, no estamos provocando. Por tanto, ellos tienen que dejar nuestra sede de las 20 provincias, hermanos. Esta sede no es del gobierno, no es de la policía. Esta sede es de las 20 provincias. Como es de las 20 provincias, nosotros vamos a bajar a nuestra sede, hermanos y hermanos. ¿Qué dice el 20 también? ¿Puede ver, hermano? No tiene por qué haber accidentes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bajando con una marcha pacífica. No estamos provocando, no estamos yendo con grupos de choque. Entonces, nosotros netamente el día de hoy nos hemos constituido para bajar con una marcha contundente y asimismo exigimos que este gobierno abandone nuestra sede. Es la policía boliviana, abandone nuestra sede porque esta sede no es del gobierno, no es de la policía. Estas sedes de las 20 provincias. Asimismo, también nosotros exigimos la anulación de la resolución de esta sentencia ejecutorial de nuestros cuatro hermanos que han sido detenidos. También exigimos la estabilidad de la canasta familiar, hermanos. ¿En los siguientes días habrá bloqueos? ¿Sigue continuar con los bloqueos? Nosotros esta tarde vamos a determinar seguir o no seguir o con qué paso de lucha seguir, hermanos. Entonces, esta tarde tendremos un mitin y asimismo haremos conocer a la prensa nacional qué paso vamos a seguir con esta lucha. Entonces, este gobierno quiere a su pueblo por esas razones que nos recibe de esta manera. Pero el día de hoy nosotros no estamos provocando a nadie, no estamos bajando con grupos de choque. Nosotros estamos bajando con una marcha pacífica, por tanto, no tiene por qué intervenirnos la policía boliviana. Más al contrario, nosotros bajamos con esta marcha pacífica a exigir nuestros derechos, así como ya se los había reiterado hace un momento, hermanos. Muchas gracias, hermanos. Bueno, así estuvimos escuchando las declaraciones del Ejecutivo de la provincia Omasuyos, Ponchos Rojos, quien de esta manera remarcó que esta marcha es pacífica con el pedido de reivindicación de recuperar la sede y también en el pedido de la liberación de sus detenidos, cuatro afiliados a la Federación Tupacatari habrían sido detenidos solo por bloquear, es lo que señala, y bueno, que ya tienen una sentencia. Así de esta manera, los Ponchos Rojos, las 20 provincias de la ciudad de La Paz que pertenecen a la Federación Tupacatari, se preparan para esta marcha pacífica que se realizará rumbo a la ciudad de La Paz con dos pedidos fundamentales, además exigiendo estabilidad económica y normal abastecimiento de combustible, según se señaló, según sus principales autoridades, entre ellos el Comité Ejecutivo.